Dale, dale. Bueno, ahí vamos. A ver quiénes se van sumando. Bueno. Dos personas, bien. Vamos. Bueno, ya tenemos. Nosotros dos. Vamos. Bueno, ya tenemos. Yo me veo con un poco de delay. Voy a apagar el PC argentino porque... Ahí estamos. Bueno, ya tenemos. Me veo con un poco de delay. Ahora voy a apagar el PC argentino. Bueno. Ahí está. Bueno, bárbaros. Ahí se van sumando. Está bien. Bueno. Buenas tardes a los que se van sumando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperamos unos minutitos como para que... Sí, sí, sí. Vamos esperando unos minutitos para arrancar. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Más o menos 6 y 10, arrancamos y con la charla, ahí vamos sumando, son 7 personas conectadas ahora, buenas tardes para los que se van sumando, hola a todos. Bueno, acá nos saluda Siul Bresan, presente desde Munro, Argentina. Bueno, nos saluda. Bueno, todavía tenemos un grupo reducido, sábado a la tarde, hermoso día para estar en la calle, ¿no? Pero, bueno, tenemos esta fantástica charla. Acá tenemos un día hermoso también, así que supongo que muchos lo van a ver diferido. Bueno, ahí se está sumando Julia Mantinián. Hola, Julia. Siempre presente en las charlas, Julia. Hola, Julia. Bien, bárbaro. Roberto Reis se suma desde Brasil, Porto Alegre, bienvenido. Buenas tardes. Desde Encarnación nos saluda. Bueno, vamos a esperar unos minutos que se vaya sumando gente. Y ya arrancamos, somos 11 personas en este momento. Fernando Chukipiondo, desde la Amazonia peruana. Así que tenemos una audiencia internacional de varios países. Bienvenidos. Me imagino, ¿de Iquitos? ¿Estarán Iquitos? Fernando, bárbaro, sí. Estudiante de ciencias biológicas. Así que, muy bien. Bárbaro, bienvenidos los estudiantes de biología. ¡Mi mamá! ¡Hola, mamá! Susana Canevelo. Buenas tardes. Tenía público cautivo. Bien, Luis. ¿Fue una sorpresa o...? ¿O ya estabas avisado? Me imaginaba, me imaginaba. Hola, mamá. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Bien. Ahí va. Desde Iquitos, Fernando nos comenta que es efectivamente de Iquitos. Estudiante de la UNAP. Ahí va. Voy sumando los comentarios. Siúl Bresán lo saluda a Roberto Reis, imagino. Jorge Caciota. Buenas tardes, Jorge. Tu papá, imagino que acá, Luis, es por Lucifora. Muy bien, bien. La familia Payano, fantástico. Como dije, público cautivo. Desde Mar del Plata. Bueno, desde la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, donde es nativo Luis. Luis está desde la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Bien, acá nos comenta Let's Talk More Fishing, que en la encarnación, desde que subió ahí Yacyretá, se volvió una cuna de Potamotrigon. Está llenísimo, desde que se llenó el embalse. En la noche uno puede salir con linternas y ver muchas Potamotrigon motoros en las costas. Sí, sí, es cierto, hay muchas rayas ahí en Yacyretá, en Camación, frente a Posadas. Bien, ¿hiciste muestreos ahí en Posadas, Luis? No, tenemos, hemos analizado algunos individuos de ahí, de la zona, no de justo, un poco más al sur, pero de la zona del embalse Yacyretá, que están en Mar del Plata, están en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la colección de Ezequiel, Mabragaña, de Juan Martín y de Astarloa. ¿Hay alguna foto en la presentación de uno de esos individuos, de motoros, justamente? Bueno, ahí van saludando, Jorge nos saluda, bueno, Roberto los saluda Jorge, bueno, vamos haciendo un poco de tiempo, acá Fernando nos comenta que tiene dos rayas en cautiverio, bueno, vamos a hablar un poco del tema del acuarismo de rayas, que es una actividad creciente y que mueve mucho, tiene mucho movimiento, bueno, son rayas exclusivas de Sudamérica que van a prácticamente todo el mundo, son animales muy preciados. Bien, Jorge Colonelo nos saluda desde Mar del Plata. Hola Jorge, ¿qué tal? Del Inidef. Bien. Bueno, más o menos en un minutito ya arrancamos con la presentación. Bueno, acá nos comenta que llegó a pescar una potamotrigo en falneri también acá, en posadas, pero en encarnación. Bueno, pero bueno, es una sola vez en muchos años, así que son animales poco frecuentes, evidentemente. Bueno, empezamos más o menos, ya estamos en hora. Bueno, que te compartas. Muy bien. Bueno, mi nombre es Pablo Scarabotti, yo soy investigador de CONICET, docente de la Facultad de Humanidad y Ciencias en la UNL en Santa Fe. Trabajo en el Instituto de Limnología de Santa Fe y, bueno, soy compañero de trabajo de Luis. Trabajamos, bueno, Luis trabaja desde hace dos años en el INALI con su proyecto de ecología y conservación y diversidad de rayas. Bueno, Luis, como mencionamos hoy más temprano, es de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. Hizo su licenciatura en ciencias biológicas ahí, hizo, bueno, su doctorado en Mar del Plata, que se trató, bueno, de ecología y conservación de los grandes tiburones costeros de Bahía Negada en la provincia de Buenos Aires. Lo dirigió Roberto Meni, una persona muy, muy querida en la etiología nacional. Luego, bueno, emigró a Canadá en la Dallois University, en Halifax, y ahí trabajó durante casi seis años bajo la dirección de Ransom Mayers. Y luego, luego trabajó con Boris Worm, dos grandes personalidades de la biología pesquera y de la conservación y de los estudios de biodiversidad, principalmente en aguas marinas, pero bueno, con enormes contribuciones. Así que, bueno, después de 2009 regresó a Argentina, trabajó unos años en el Instituto de Biología Subtropical en Iguazú, en Misiones. Y bueno, desde hace dos años vino a trabajar a la provincia de Santa Fe en el Instituto Nacional de Limnología. Y bueno, hoy nos va a contar sobre las rayas. Así que, bueno, bienvenido Luis y un honor tenerte acá con nosotros. Y bueno, estamos muy atentos para escuchar esta charla sobre estos animales tan cautivantes y asombrosos que son las rayas. Bueno, muchas gracias Pablo. Yo voy ahora a compartir la pantalla, la presentación. Supongo que ahí están viendo, me imagino, la presentación. Yo ya no los veo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Pablo por la introducción. Le agradezco también a Felipe Alonso por la invitación a formar parte del ciclo de charlas de empresas argentinas, que me parece una idea fabulosa. Un proyecto que está muy bueno para visibilizar la información de los peces de Argentina a toda la gente. Así que, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar un rato de rayas, de rayas de agua dulce. Vamos a hacer un repaso sobre, vamos a ir de lo general a lo particular, tratando de analizar primero qué son las rayas, a qué grupo pertenecen, después ver un poco la diversidad de condrictios que están asociados a ecosistemas de agua dulce, para terminar hablando un poco de las especies que tenemos en la cuenca del río La Plata y en Argentina y discutir un poco los distintos problemas de conservación que tienen potencial o directamente ya efectivizados, digamos, sobre ello. La foto que están viendo es una de las rayas gigantes del río Paraná, porque no quiero comprar aquí una. La explico porque muchas veces no se ubica bien la gente. Acá están los dos ojos y los espiraculos, está mirando hacia abajo, digamos, la raya, la cola estaría para arriba. Así que bueno, entonces arranquemos lo que, todas las rayas pertenecen a la clase de condrictios, que son, que quiere decir exactamente peces cartilaginosos. O sea, todo su esqueleto, el esqueleto de los condrictios, está formado por cartílago, a diferencia de otros vertebrados que tienen, o la mayoría de los vertebrados que tenemos tejido óseo en nuestro esqueleto. Además tiene un tipo particular de calcificación, o sea, ese esqueleto es cartilaginoso, pero en la mayoría de las especies se calcifica, pero se calcifica de una manera diferente a la calcificación que ocurre en el cartílago de los vertebrados con un esqueleto óseo, que luego se va a transformar en un esqueleto óseo. Y además los machos tienen órganos copuladores pares, los claspers, que son esas dos características, el esqueleto y los órganos copuladores pares. Las características que definen en gran medida a todos los condrictios, tanto vivientes como fósiles. Y los condrictios vivientes los podemos dividir en dos grupos. Por un lado tenemos a los holocéfalos, que es un grupo pequeño en cantidad de especies, son unas 50 especies aproximadamente, que en general están distribuidos en aguas de mucha profundidad, y hay solamente tres especies que están presentes en aguas costeras, que son las del género Calorrincus, que es justamente el género que está presente en Argentina, que es este de la foto, y que es muy común en las costas bonaerenses durante la primavera y en las costas patagónicas también. De los holocéfalos no vamos a hablar más, esto es todo lo que voy a decir, porque es un grupo que no tiene ninguna relación con los ecosistemas de agua dulce, son, como dije, exclusivamente marinos y en general asociados a aguas de mucha profundidad. El otro gran grupo, este sí es grande en cuanto a la cantidad de especies, es el grupo de los elasmobranquios, que incluye a tiburones y rayas. En total los elasmobranquios, tanto tiburones como contando a tiburones y rayas, comprenden aproximadamente el 96% de la diversidad específica de todos los condrictios. Son más o menos unas 1.251 especies hasta esta semana que teníamos de condrictios, así que el 96% de esas son elasmobranquios. Y están repartidos aproximadamente en forma equitativa entre tiburones y rayas, hay unas 500 y pico de especies de tiburones y unas 600 y pico de rayas, un poco más de rayas que tiburones, pero es bastante equitativo, de los cuales tenemos 33 tiburones en Argentina y 48 rayas en el país, incluyendo las 6 especies de agua dulce que viven en la cuenca de Río de la Plata. Estos números que yo te dando para Argentina son incluyendo solamente la zona económica exclusiva, sin contar la zona común de pesca argentino-uruguaya, que incluye las aguas de la zona económica uruguaya, y en estas cuentas no cuento a las especies presentes solamente en Uruguay. Bien, estos son los condrictios presentados así en general. Ahora, nosotros pensamos siempre en los condrictios como especies de agua dulce, y está bien, porque la enorme mayoría, perdón, como especies marinas, y eso está bien porque la enorme mayoría son especies marinas, pero hay un pequeño grupo, un 4% de ese total de 1.250 y pico de especies, que están asociados a los ecosistemas de agua dulce. Estas especies están asociadas de manera, necesitan de los ecosistemas de agua dulce para cumplir, por lo menos, alguna parte de su ciclo de vida. Hay dos grandes estrategias, podemos decir, ecológicas. La primera es la que está de asociarse a los ecosistemas de agua dulce. La primera es la de los condrictios eurealinos generalistas, se llaman, los vamos a llamar especies eurealinas, que son aquellas especies marinas, pero que tienen la capacidad de penetrar en el agua dulce y de mantenerse indefinidamente en el agua dulce. Se pueden estar todo el tiempo que quieran porque fisiológicamente son capaces de soportar aguas de muy baja salinidad, tanto como aguas de alta salinidad. Estas especies, además, usan los estuarios, pero no solamente los estuarios, sino también los ríos, y penetran profundamente en los ríos, básicamente como áreas de cría, donde las hembras van a parir, y en general los juveniles pasan el primer año, o los primeros dos años, por lo menos en las especies que se ha estudiado ya así, de sus primeros años de vida, para luego salir al mar. Hay un grupo relativamente pequeño de estas especies que vamos a verlas rápidamente. El primero es Carcarinus leucas, el más famoso, el tiburón toro, una especie de distribución circuntropical en todos los mares tropicales y subtropicales del mundo, y en todos los lugares donde encuentra bocas de ríos, se mete y entra. Ha sido registrado en el río Mississipi, en el río Amazonas, en el río Amazonas, por ejemplo, en Iquitos, a más de 3.000 kilómetros de la desembocadura en la ciudad atlántico, en los grandes ríos asiáticos, en los ríos del norte de Australia y del este de Australia también, es decir, entra en todos lados, y en todos esos lugares utiliza estos ambientes como áreas de cría donde paren las hembras. Esta es una especie muy grande, de más de 4 metros de longitud, como máximo, y es un macro predador, es una especie de las pocas especies de tiburones que suelen ser peligrosas para los seres humanos, y en general es una especie de amplia distribución y todavía presente en la mayor parte de su distribución. En Argentina hay un registro sin localidad específica para la provincia de Buenos Aires, y un registro, me refiero a aguas marinas de la provincia de Buenos Aires, y un registro muy incierto, digamos, de presencia de esta especie en el delta del río Paraná, también en la provincia de Buenos Aires. Después, el otro grupo de tiburones que usa los ecosistemas de agua dulce, es el género Glyphys, con tres especies, en este caso les muestro el Glyphys gangeticus, el Glyphys gangeticus es típica del sudeste asiático, más o menos desde Pakistán hasta las Islas de la Sonda, hasta Borneo, hay dos especies más que están presentes en el norte de Australia y Nueva Guinea, Glyphys garbic y Glyphys glifys, estas tres especies son tiburones menores que la anterior, pero son tiburones grandes, de 2 metros 60 más o menos, no son peligrosos en el sentido que generalmente comen peces, peces óseos, y Glyphys gangeticus es una de las especies de condripteos más amenazadas del mundo, vive en una zona altamente modificada, en una zona con mucha presión pesquera, con alta densidad de población humana, y es bastante raro hoy en día en toda su distribución. Esos son todos los tiburones, Carcarrinus leucas y los tiburones de género Glyphys, son todas las especies de tiburones que están presentes en agua dulce. Todas las otras que pueda haber ocasionalmente o alguna entrada en agua dulce son en general accidentes, por llamarlo de alguna manera, de especies que entran y luego salen, pero son especies que no toleran el agua dulce de manera indefinida y que de última si no salen, terminan muriéndose. Después pasamos, todos los que vienen ahora son todas rayas, empezando por los peces sierra, Pristis, Pristis, es la única especie de peces sierra, hay cinco especies de peces sierra, la única que es netamente urialina es Pristis, Pristis, las otras están asociadas a los estuarios, pero no entran en los ríos. Esta especie de peces sierra es uno de los conflictos más grandes, puede medir siete metros de longitud desde la punta del hocico a la laeta caudal. Es típica también, tenía su distribución circuntropical en todos los mares del mundo, actualmente está muy reducido, es los únicos lugares donde esta especie está relativamente, es relativamente común, son la boca del río Amazonas, en el norte de Brasil y el norte de Australia, principalmente la zona, la zona principal hoy en día es el norte de Australia. Es una especie que también en serio peligro de extinción, porque ha sufrido reducciones en todo su rango de distribución mundial. Luego ya entramos en las rayas más con forma de raya, digamos como lo que estamos acostumbrados a ver. Entramos en el género Urohyminus, hay dos especies de este género que son urealinas, que penetran profundamente los ríos. Urohyminus daliensis es del norte australiano y de Nueva Guinea, es una raya grande, el tamaño de las rayas lo medimos generalmente como diámetro, porque es muy raro que tenga la cola entera, entonces la longitud normalmente no se toma, se usa como parámetro para definir el tamaño, el ancho del disco, todo esto se llama disco. Urohyminus daliensis, como les digo, es una especie grande de un metro más o menos de ancho de disco y hay una hermanita, Urohyminus polilepis, que es del sudeste asiático, es la famosa raya gigante de río que aparece en muchas documentales, que se dice siempre que llega a pesar 500 kilos, pero en realidad eso no está comprobado, esos son comentarios que aparecieron en un paper una vez de pescadores, pero no fueron datos confirmados, las que se han pesado han llegado a pesar 200 kilos por ahí, pero no más que eso hasta el momento, por lo menos. Luego también en Asia nos mantenemos para, tenemos a Emitribo menetio, una especie urealina, de un tamaño mediano, de unos 60 centímetros de ancho, que vive desde el sur de China hasta la India más o menos y penetra en los ríos y tiene poblaciones aisladas incluso dentro de los ríos, en ríos del sur de China, en la cuenca del río Perla, del río Perl, ahí hay una población aislada de Emitribo meneti que es genéticamente, por lo menos indistinguible, de las Emitribo meneti del mar de la China meridional. Luego, ya en África, tenemos a Fontitriba Uspam, es una especie gigante también, de un metro por lo menos de ancho o más, que puede pesar 100 kilos, y es una especie también muy poco conocida, típica del Golfo de Guinea, hasta más o menos penetra en el río, en la cuenca del río Níger, en la parte más baja del río Congo, en el río Owe, de Gabón, bueno, en varios lugares hasta el río Gambia, es decir, llega casi hasta Senegal, su distribución. Es muy poco conocida, también vive en una zona de alta presión de pesca, y su estado de conservación es preocupante. Y luego, ya pasando a Sudamérica, tenemos a Ipanus, perdón, a América, a Norteamérica, tenemos a Ipanus avinus, que es una rayita chiquitita, de no más de 30 centímetros de ancho, típica de la costa atlántica de Estados Unidos y del Golfo de México, donde también penetra en todos los cuerpos de agua, se reproduce ahí, y tiene también poblaciones aisladas que viven solamente en agua dulce. ¿Sí? Bien. La otra estrategia de la que hablamos, esos son todos los aurealinos, la otra estrategia que mencionaba, es la de los dulceacuícolas obligados. Estos cumplen todo su ciclo en agua dulce, y de hecho, si nosotros tomamos un individuo de estas especies y la ponemos en el mar, se muere, no resiste el agua marina, su fisiología está completamente adaptada al agua dulce. Hay varios representantes de esta estrategia en la misma familia de estas rayas, la familia de Asiátides, en Asia, están presentes en Asia, en África y en América del Sur. En el sudeste asiático tenemos a cinco especies, el mitrygum lausensis, que vive básicamente en el río, en el bajo río Mekong, en Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia, es una especie muy similar a Benetti, de hecho, se requiere una comparación con esa especie, sobre todo genética, porque es muy parecida morfológicamente. Luego tenemos a Macararraja chinduinensis, una especie de relativamente reciente descripción de una zona poco explorada, como es el río Chinbin, que es un afluente de la cuenca del río Uruguadi, en Birmania. Hay muy pocos ejemplares conocidos, al igual que el mitrygum lausensis, es una raya mediana de no más de 50 centímetros o 60 centímetros de ancho y muy, muy poco conocida. Y luego tenemos al género flumitrygum con tres especies que se distribuye en los ríos también el bajo Mekong, algunos ríos de Tailandia, como el Chaufraria, el Maeklong y varios otros ríos de la península de Malasia, de Sumatra y de Borneo. Y su distribución siendo una especie exclusivamente de dulce acuícola en varios ríos de distintas islas es en realidad un relicto de una distribución antigua mucho más extendida ya que todos estos ríos formaban parte de una cuenca, estaban conectados que tenían por su colector principal más o menos en esta zona y desembocaban en el mar de la China Meridional cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Luego en África tenemos otra única especie de una raya dulce acuícola obligada es Funtitrigon garuaensis que vive en la cuenca del río Níger y en la cuenca del río Sanaga en Nigeria y Camerún. Es una raya también mediana no muy grande muy poco conocida y que vive en una zona también donde se pesca bastante y donde hay modificación de hábitat y se supone que su estado de conservación tampoco es muy bueno aunque no hay datos precisos o más precisos sobre esta especie. Y cuando hablamos de peces de agua dulce si bien el sueste asiático y el África tropical tienen una alta diversidad una alta riqueza de especies el centro de la distribución del centro de la diversidad mundial de peces de agua dulce está en América del Sur y eso no es la excepción en el caso de los condriptes de agua dulce donde en América del Sur tenemos una familia completa con más de 40 especies distribuidas en cuatro géneros la familia Potamotrigonidae que son todas rayas que evolucionaron y radiaron en el continente justamente y se distribuyeron por todos los ríos tropicales y subtropicales de América del Sur. Esta familia está compuesta por cuatro por cuatro géneros el género heliotrigon tiene dos especies aunque ahora es probable que se pueda sinonimizar hay un problema capaz que es una sola especie pero distribuido en la cuenca amazónica son rayas perfectamente circulares de cola muy finita y si bien se conocían de antes sobre todo en el mercado del acuarismo tiene una descripción científica formal relativamente reciente que hace apenas diez años luego está el género paratrigon que se pensaba que era mono específico hoy sabemos que tiene por lo menos que tiene nueve especies cada una de estas especies suele estar restringido a una cuenca en particular a una subcuenca en general paratrigon está distribuido en la cuenca amazónica y en la cuenca del Orinoco y son rayas grandes estas son rayas muy grandes de un metro y medio de ancho por ejemplo y pueden pesar más de cien kilos y son consumidas en la mayor parte de su área de distribución luego está el género plesiotrigon con dos especies plesiotrigon nana y plesiotrigon iguamae típica de la cuenca amazónica también características por tener su cola extremadamente elongada actualmente por ejemplo la raya gigante que se clasifica en el género siguiente en potamotrigon se ha hay la evidencia genética sugiere que es está estrechamente emparentada con el género plesiotrigon en el caso del género potamotrigon es el más diversificado y el más ampliamente distribuido de toda la familia tiene 30 especies en este caso les muestro a potamotrigon es una de las más bonitas típica de la cuenca del río linojo y del río negro en la cuenca amazónica el género potamotrigon está distribuido en todas las grandes cuencas sudamericanas al este de los andes excepto en el norte en colombia donde está al oeste también en la cuenca de magdalena y del atrato y en el lago maracaibo luego está presente en todas las otras cuencas en el orinoco en el amazonas en el desequivo el maroní el guarantín el hoyapop en las guayanas el río marín la cuenca del parnaíba y la cuenca por supuesto la cuenca del río de la plata acá verán que tengo algunos puntos marcados en naranja estos son localidades donde el género potamotrigon está hoy presente pero no estaba hasta el año 82 cuando se terminó de construir la represa de Itaipú allí al construirse la represa de Itaipú se inundaron los saltos de Guairá o saltos de Cetequedas en portugués que conformaban una barrera biogeográfica y que mantenía la distinción de dos faunas la fauna del Alto Paraná y la fauna del Bajo Paraná al inundarse esa barrera se produjo un interés hoy en día son un problema porque generan además de que invadieron y que son una especie no nativa de esa parte son una especie digamos no exótica pero no autóctona y generan accidentes sobre todo en la población y los pescadores que no estaban acostumbrados Luis ¿nos escuchás? se está cortando ahí la transmisión Luis ese es uno de los problemas que generan las represas que es la homogenización la homogenización de las faunas en la Polinoco en la del Esequibo en la de Amazonas en la del río Mearín y también por supuesto en la cuenca del río de la Plata es una especie de un tamaño mediano de no más de 65 centímetros de ancho y no más de 20 kilos de peso y se puede distinguir claramente por sus ocelos de tres colores si fíjense tiene un ocelos de borde negro o gris oscuro naranja hacia el centro y el medio es de un color blanco cremita digamos y además la coloración ventral es de un color claro y con un borde más oscuro pero la la coloración general es netamente clara en el bien esta especie es la de más amplia distribución es la más común en el río acá en el río Paraná Medio es la de más amplia distribución y es muy es la más por ejemplo la más usada en acuarismo la de mayor exportación que vamos a ver eso en un rato luego tenemos también una especie de amplia distribución espotamotrigon falnery que está presente en la parte alta de la cuenca del río Amazonas y en en los ríos de la cuenca del río La Plata está presente en el Paraguay en el Bermejo en el río Paraná y ha invadido el alto es una de las dos especies que invadió el alto río Paraná esta especie es es característica característica su coloración de un fondo oscuro con con manchitas amarillas o anaranjadas que a veces también aparecen estas vermiculaciones se mezclan hay ejemplares en los que todas son manchas y no vermiculaciones y hay ejemplares que son todos con vermiculaciones solamente o sea yo les voy a les voy a les estoy mostrando acá más o menos la forma más rápida de tratar de diferenciarlas no incluyo caracteres que haya que ver en lupa o que haya que ver internamente o con mucho detalle sino las características más típicas de la de cada especie sepan que no hay que cada especie tiene tiene mucha variación en la coloración y que hay individuos que no son que no tienen no cumplen con estas características por ejemplo hay individuos de potomotrigo motoro que son lisos que no tienen ningún acero y además también hay entre algunas especies hay invidación y hay algunas especies que hoy suponemos que son distintas y que probablemente no lo sean así que es como para tener una idea rápida de cómo podemos distinguir lo que hoy consideramos especies válidas esta potomotrigo es una especie de mediana de no más de 70 centímetros de ancho y como bien dije también se usa para acuarismo y también es exportada principalmente desde Perú luego tenemos a potomotrigo namandai es una especie relativamente de descripción relativamente reciente del año 2013 antes se confundía esta especie con potomotrigo motoro pero es distinguible porque tiene una coloración más oscura y además los ocelos son de dos colores fíjense que no tienen el centro blanco tienen ocelos de borde oscuro y naranja en el medio y además por otra parte tiene la coloración ventral predominantemente oscura es un color gris oscuro que a veces puede tener esta zona anterior de la boca y de las hendiduras blanqueales de un color claro pero también puede ser más completamente oscura esta especie se distribuye en la parte alta de la cuenca amazónica hay algunos registros de estas zonas de Perú sobre todo pero no están confirmados y es típica de los ríos Paraguay y Paraná en la cuenca del río de la Plata es una especie de un tamaño mediano también de unos 60 centímetros de ancho de disco y ha invadido el alto río Paraná también luego pasamos ya a otra especie de también de distribución amazónica y de la parte alta de la cuenca del río de la Plata en el río Paraguay esta especie nunca fue observada en Argentina es Potamotricum pantanensis el registro más cercano es el de Asunción en Paraguay se supone que en breve la vamos a tener acá también no ha sido registrada no ha sido muestreada porque si está en Asunción lo más probable es que esté también en la parte argentina del río Paraguay e incluso en el río Paraná en la parte más alta del Paraná Medio esta especie se distingue por ejemplo de Yamandai de Motoro porque tiene ocelos bicolores pero hacia el centro del disco estos ocelos se alargan formando estas vermiculaciones y también la coloración ventral es predominantemente oscura con la zona anterior de color blanca cruzada por esta banda también oscura es una especie relativamente chica pero esto puede cambiar a medida que se empiecen a conocer más individuos hay pocos ejemplares conocidos de esta especie así que puede ser que en realidad sea más grande y también hay que revisar su validez comparándola con otras especies y ya de eso vamos a hablar en un ratito ahora pasamos entonces a las especies endémicas de la cuenca del río de la plata cuando digo endémica quiere decir que viven en la cuenca del río de la plata y no viven en ningún otro lugar del mundo y sin duda cuando de todas esas especies la reina del plata es ni más ni menos que potamontricombracchura que es la raya gigante es una especie realmente grande es el condripto dulciacuícola obligado más grande del mundo y además es uno de los peces sudamericanos más grandes del mundo y le está compitiendo ahí con por ejemplo con el agapaima que son que pueden llegar a pesar de 200 kilos esta raya puede medir casi un metro ochenta de ancho y pesar más de 200 kilos es común encontrar es muy común encontrar ejemplares de más de 100 kilos por ejemplo es como dije endémica de la cuenca del río de la plata presente en el río Paraguay y el río Paraná el Bermejo el río de la plata y también el río Uruguay es una de las especies más buscadas por los pescadores porque además de su tamaño dicen que su carne es de mejor calidad que las otras que las otras especies y como dije antes aparentemente esta especie está más estrechamente relacionada con las especies de género Plesiotrigon que con las otras especies del género Potamotrigon luego también entre las las últimas especies endémicas de la cuenca del río de la plata son Potamotrigonistrix que es endémica del eje Paraguay Paraná es una rayita chiquita de uno a más de 30 centímetros de ancho y tiene una coloración típicamente formada por formas geométricas que forman dos triángulos unidos por los vértices formando como monios o relojes de arena se pueden ver por ejemplo acá otro acá otro acá además de otras formas más irregulares esa la coloración ventral es oscura y la cola es muy espinosa de la otra especie anterior de Potamotrigon brachura además de su tamaño enorme se la puede distinguir porque es la más redonda de todas las especies de la cuenca de plata y porque su coloración es también única tiene esa malla reticulada sobre un fondo de color arena bien la otra especie la última ya endémica de la cuenca del río de la plata es Potamotrigonistrix que es también endémica del eje Paraguay Paraná es una raya chiquita de no más de 30 centímetros y es muy rara hay muy pocos ejemplares colectados de esta especie además ha sido diagnosticada solamente basada en su coloración la coloración está formada por un fondo oscuro sobre el cual hay estas vermiculaciones en el centro y que se transforman en ocelos a medida que nos acercamos hacia los bordes del disco es como dije muy poco conocida y endémica de los ríos Paraguay y Paraná en la cuenca del río de la plata bien ahora una vez que ya más o menos hicimos un repaso rápido de las especies que tenemos en Argentina y en Sudamérica la pregunta entonces es ¿por qué es necesario estudiar estas especies? ¿por qué debemos focalizar nuestro trabajo en el estudio de las rayas? o dicho más coloquialmente ¿cómo puede ser que habiendo tantas especies y tantas especies explotadas en el río Paraná a este tipo justamente se le ocurrió trabajar con las rayas? bueno eso es porque las rayas son concriptios y los concriptios tienen algunas características que los hacen particularmente vulnerables a las actividades humanas son grandes esa es una característica típica de los concriptios y eso no tiene que ver con una cuestión de récord de son más grandes que los otros peces entonces vamos a trabajar con ellos sino que tiene que ver es importante por lo siguiente porque en la biología hay una regla general un patrón general mejor dicho que veis válido desde las bacterias hasta las ballenas y que es que a medida que aumenta el tamaño menor es el ritmo de vida por llamarlo de alguna manera entonces las especies más grandes suelen crecer más lentamente suelen vivir mucho tiempo y suelen reproducirse más lentamente por ejemplo acá yo lo ejemplifico usando este tiburón de ejemplo que es el bacota que es una de las especies más comunes de la costa argentina de la provincia de Buenos Aires y del extremo norte patagónico el bacota por ejemplo no empieza a reproducirse antes de los 20 años de edad puede vivir 40 años de edad o sea vive mucho tiempo y además las hembras hacen una gran inversión parental porque tienen camadas que son relativamente chicas pero los embriones son proporcionalmente grandes y se requiere mucha energía poder producir estas camadas por eso en el caso del bacota por ejemplo estos tiburones tienen una conexión placentaria por la cual la hembra alimenta a los embriones durante el desarrollo análoga a la que tenemos nosotros los humanos y todo el resto de los mamíferos y además no solamente es que hacen una gran inversión parental energética sino que tienen otra característica que es muy común en los conditios que es que no se reproducen todos los años por ejemplo en esta foto que es más típica de una foto de carnicería parece pero es muy interesante en términos biológicos y les voy a explicar por qué acá vemos dos ovarios estos dos ovarios son de dos hembras distintas de este tiburón de bacota capturados el mismo día en Bahía San Blas en el sur de la provincia de Buenos Aires y acá lo que vemos es del mismo tamaño además 2 metros 30 más o menos tenían las dos hembras vemos una que tiene ovocitos muy muy grandes listos para ser ovulados esta hembra que tenía estos ovocitos no tenía embriones en sus úteros es decir no estaba preñada este ovario que no se ve en ningún ovocito macroscópico es de una hembra que tenía una camada completa lista para ya casi nacer en los úteros esto significa que cuando nacieran esos embriones esta hembra no tenía ovocitos para comenzar un nuevo ciclo es decir que va a necesitar por lo menos un año más de reposo para poder generar estos ovocitos listos para ser fecundados ovulados eso indica que esta especie se reproduce no todos los años sino por lo menos año por medio y ese es un patrón muy común en los condrictos en el caso de la raya de agua dulce no lo sabemos no sabemos si esto es así es probable que alguna especie no se reproduzca todos los años pero lo que sí sabemos es que hacen una gran inversión parental ya que las hembras producen en los úteros una secreción muy rica de lípidos que es lo que alimenta a los embriones durante su crecimiento y su desarrollo embrionario ahora bien dicho todo esto ¿cuáles son las amenazas que tienen las rayas de agua dulce? bueno el principal uso que hacemos los humanos de las rayas de las botanotrigonidos es la pesca ornamental la pesca ornamental es hoy en día la principal actividad económica que sustentan las rayas de agua dulce en América del Sur estas se comercializan para este tipo de pesca son exportadas a Estados Unidos a Europa y a Asia sobre todo a China o Japón y son el único fin que tienen es alimentar la industria del acuarismo esta foto es de Ciudad del Este de Paraguay es una precisamente por la motivación que estaba en una tienda de mascota lo que lo que sabemos de la pesca ornamental es que se extraen anualmente decenas de miles o a veces hasta centenas de miles de rayas sobre todo de juveniles neonatos que se exportan y esto se hace principalmente desde Perú Colombia y Brasil son los tres países líderes en esa actividad en Perú está digamos bastante desregulada la cosa es bastante libre en Colombia y en Brasil hay regulaciones pero son regulaciones que no llegan a ser un manejo basado en evidencias científicas un manejo real de cada una de las pesquerías lo que no ayuda tampoco es que generalmente se hace también en zonas bastante remotas hay mucho mucho contrabando se pasan especies a través de la frontera para exportarlas desde los países donde hay menos regulaciones o sea es bastante compleja la situación además el acuarismo tiene otro problema esto genera otros problemas que son que es la introducción de especies por ejemplo tenemos estas rayas son los únicos convictos invasores de los que tenemos registro hasta el momento por ejemplo en Singapur rayas liberadas del acuarismo de la especie por la motivo motoro hoy en día se invadieron todos los ambientes acuáticos de agua dulce de la isla de Singapur de hecho eso genera anualmente genera al gobierno de Singapur un gasto enorme en el control de las poblaciones de esas especies y además genera que se cierren playas que se cierren lugares de esparcimiento por el peligro de la presencia de las rayas además también un problema tal vez más grande es el de los criaderos de rayas que hay por ejemplo en el sur de China o en Tailandia donde que están completamente desregulados y ya hay casos de individuos que se han visto en el ambiente silvestre digamos en los ríos del sur de China si bien no hay no hay registro de que sea una invasión de que se hayan expandido si se sabe que ya se han detectado algunos individuos el otro la otra actividad es la de la pesca artesanal o pesca barra artesanal barra comercial digamos que es básicamente para uso de alimentación esta foto por ejemplo de acá de Santa Fe de la laguna Cetúbal son individuos de la raya gigante de Potamotricombracura esta por ejemplo pesaba más de 100 kilos 112 kilos por lo que pesaba es es una actividad muy común en muchos lugares de Sudamérica acá en el Paraná se es estacional se busca a esta especie específicamente porque se dice que su carne es de mayor calidad además de que produce una cantidad de carne mucho más alta que cualquier otra especie y en otras cuencas se utiliza por ejemplo en Brasil las especies de Paratrigon y por ejemplo a Potamotricom escovina también se la utiliza para consumo humano a diferencia de lo que es la pesca ornamental la pesca para consumo humano es solamente para consumo local no se exporta nada todo eso queda y todo eso contribuye a la economía muy local y a la alimentación de las poblaciones mibereñas sobre todo la otra actividad es la pesca recreativa la pesca recreativa es una es una actividad que está increciendo digamos y que digamos si bien las rayas no son el objetivo principal cuando se captura una raya sobre todo una raya grande generalmente se retiene si bien ahora se empieza a liberar más es muy común que se retiene y se consume esta foto por ejemplo es del río Bermejo en Salta es una raya muy grande es una foto antigua pero a lo que voy es que hay es una industria que está creciendo que si bien se libera normalmente se capturan y se consumen y se matan a los individuos el otro tema de las rayas que nos relaciona a los humanos con las rayas es a través de los accidentes de las picaduras de las rayas esta es una foto de acá de Santa Fe en general las rayas tienen estos aguijones en la cola tienen generalmente uno es dos hemos contado hasta cinco en algunos individuos pero generalmente es uno y es suficiente las rayas suelen estar enterradas en el fondo entonces cuando la raya está enterrada una persona que no ve por el agua turbia porque la raya está enterrada pisa y la cola se levanta y clava el aguijón generalmente es en las piernas ese aguijón produce una herida muy dolorosa y además dolorosa normalmente tiene muchas complicaciones se infecta además las rayas tienen un veneno ese aguijón tiene un epitelio que tiene células que producen un veneno y ese veneno genera una úlcera porque el veneno tiene una enzima que destruye la matriz intercelular de la dermis de la piel entonces eso hace que el veneno se difunda más y genere úlceras todavía más grandes genera como una gangrena local eso eso es lo que hace que las picaduras de las rayas de río sea normalmente mucho más problemática que la picadura de una raya marina una raya marina genera dolor pero no va a generar toda esa gangrena eso es aparentemente en las especies marinas que se han evaluado que se han analizado no tienen ni alburo ni asa en el veneno y si lo tienen las rayas las botas motrivas el problema con las picaduras es que en algunas regiones por ejemplo en algunas regiones donde el turismo es muy importante por ejemplo Río Negro en la cuenca amazónica antes de que lleguen los contingentes de turistas se realizan matanzas de rayas para que no haya accidentes se las mata ya sea con fijas con arpones o lisa y llanamente tirando veneno lo que mata no solamente rayas sino mata un montón de otros organismos eso se llama pesca negativa es una actividad muy dañina y es otro de los problemas que genera en la interacción entre humanos y rayas estas son son digamos problemas o usos que se le da generalmente extrayendo las rayas pero las rayas también tienen problemas a partir de la modificación del hábitat ¿sí? una de las una de las mayores problemas es la deforestación la deforestación lo que hace cambia al deforestar la ribera de los ríos se cambia la química y la física de los ríos se altera la erosión el intercambio de materia y energía y eso hace que cambie el ambiente y afecta a todas las especies que viven en el río la otra la otra la otra el otro factor que modifica mucho el hábitat son las represas la construcción de represas lo que hace generalmente una represa es un paredón en donde lo que antes era un ambiente continuo ahora ya no se puede pasar si veis a las especies migratorias les impide el paso y y en algunos casos donde se como pasó en Itaipú donde se inundan barreras biogeográficas se genera homogenización de la fauna además las represas aguas arriba lo que hacen es destruir el ambiente de la llanura de inundación del río ya que todo eso queda ambientes de humedales con lagunas con islas con brazos secundarios de los ríos que es un ambiente muy importante para la reproducción de las rayas no solamente de las rayas sino de un montón de otras especies queda todo inundado eso y se forma un lago y lo más importante tal vez que hacen las represas es afectar todo el régimen hidrológico del río ya que regulan cambian el ritmo de crecientes y bajantes del río porque lo regulan más esta es una foto justamente de Yacyretá y otro problema de modificación de hábitat es la urbanización esto es el río de la plata lo que se ve ahí atrás es Buenos Aires la urbanización modifica muchísimo las costas que antes eran ambientes de humedales ahora generalmente se hacen muelles o se pone cemento generan más uso del ambiente lo que aumenta el riesgo de accidentes pero también espanta y ahuyenta a las especies que usaban ese hábitat para distintas funciones para alimentarse o para reproducirse y la urbanización trae la polución la polución puede ser debida a influentes domésticos por ejemplo a influentes industriales o a la basura que se tira como por ejemplo el plástico que cada vez está acumulándose más la polución en ambientes en ambientes no urbanizados se debe también a por ejemplo a los agroquímicos esta foto es del río Salado acá en Santa Fe donde se ve una mortandad de peces justamente por agroquímicos y ahí se ve una raya muerta entre entre esos peces esto es una una publicación de Jimena Cacenave de acá de Linagi también bueno entonces sabemos que las rayas que en general las especies más grandes son las más sensibles y además de que son las más sensibles de que las rayas tienen problemas con las amenazas potenciales son la extracción de individuos la muerte de individuos a partir de la pesca o de otras actividades relacionadas y la modificación de su hábitat entonces justamente para evaluar esas dos opciones tomamos a la raya más grande potamotrigo en braquíura y dijimos bueno vamos a ver vamos a tratar de evaluar cuál es el grado el grado de amenaza que ejercen la modificación del hábitat y la presión de pesca sobre esta especie entonces lo que hicimos fue básicamente estimar la distribución geográfica de potamotrigo en braquíura en la puente de Río de la Plata que es su distribución mundial a partir de los registros de presencia de esta especie y mediante modelo de distribución de especies una herramienta estadística que permite inferir la distribución geográfica a partir de presencias estimamos esa distribución geográfica por un lado en toda la puente de Río de la Plata y en la parte sur del Río de la Plata y el Bajo Río Uruguay básicamente porque teníamos dos set de datos distintos que no eran compatibles y comparamos la superposición de esta distribución con áreas de distinta niveles de modificación del hábitat es decir áreas con modificación alta a baja y lo que observamos es que la distribución de braquíura se distribuye se superpone en un 93% con áreas de baja modificación del hábitat lo que es bueno es una buena noticia mientras que en el Río de la Plata eso cambiaba y era la superposición tenía un 41 la especie tenía un 41% de superposición con áreas de alta modificación o sea que aquí en el Río de la Plata la modificación del hábitat es más una amenaza que en el resto en la mayor parte de la cuenca y por el lado de la presión pesquera hicimos lo mismo y lo que observamos fue que en casi un 60% la distribución geográfica de potamortismo en braquíura se superpone con áreas de alta presión pesquera no lo pudimos hacer esto para Río de la Plata porque no teníamos datos pero lo hicimos sí para el resto de la cuenca entonces lo que concluimos es que bueno en principio como amenaza potencial la pesca es una amenaza mayor que la modificación del hábitat por lo menos en la mayor parte de la cuenca eso es potencial entonces el siguiente paso es ver bueno vamos a ver si eso realmente ocurre si eso se traduce en realidad y lo que hicimos fue tratar de evaluar las tendencias poblacionales acá trabajamos con datos de la Dirección Nacional de Pesca Continental del Ministerio de Agricultura ellos realizan todos los años cuatro veces al año una vez por cada estación muestreos en todo a lo largo del río Paraná Medio desde Reconquista Elves y Callastá Diamante Rosario Victoria y Villa Constitución y eso lo repiten todos los años y lo que vimos fue ver la variación en abundancia las rayas en conjunto y vimos que hay una dimensión luego si bien los datos no están separados por especie porque hay problemas de identificación de especie y todo lo que conocemos si logramos separar a las especies oceladas que en esta parte en esta región principalmente ese grupo está compuesto por Potamotrigo Motoro de las especies no oceladas que en esta parte está compuesto básicamente por Potamotrigo y lo que vimos y lo que vimos es que en las especies oceladas básicamente Motoro no hay ninguna tendencia la población se mantiene estable mientras que en las especies no oceladas o sea principalmente la disminución se acrecienta este análisis lo repetimos hace muy poco con más datos y con una medida de esfuerzo pesquero distinta y la disminución fue menor pero siguió estando en esta zona solamente hablo del Paraná medio y parte del Paraná del Bajo Paraná aproximadamente lo que estimamos es una disminución de un 4% anual para el conjunto de todas las especies de rayas en esta zona y además pudimos relacionar esto con la presión de pesca ya que vimos que en los lugares en las localidades donde había más presión de pesca había menos abundancia de rayas o sea que de alguna manera nos está diciendo que esa amenaza de la presión de pesca está realizándose y está haciendo una realidad entonces nos preguntamos bueno ¿qué es lo que hace que Potamotrigo en Brachyura sea más sensible o por lo menos ese grupo de especies que las especies oceladas que es principalmente motor? para eso entonces lo que hicimos fue calcular la productividad de cada una de las poblaciones de cada una de las rayas de agua dulce de América del Sur y lo comparamos con los condrictios y con otro grupo más ahora les voy a contar lo que hicimos fue calcular un número que se llama tasa máxima de crecimiento poblacional que es la tasa máxima teórica a la cual una población dada puede crecer es el máximo en que biológicamente esa población puede crecer y comparamos lo calculamos para cada una de las especies de rayas botamotrigónicas y lo comparamos con los condrictios marinos lo que vemos es que en general ese numerito cuanto más grande más productiva es la población o sea más rápidamente se reproduce y aumenta la población lo que vemos es que ese número no es particularmente diferente del resto de los condrictios o sea que los condrictios las rayas de agua dulce son muy similares a sus parientes marinos en ese aspecto acá lo que vemos es por ejemplo esta es la distribución de la tasa máxima de crecimiento poblacional para las distintas especies de condrictios es decir por ejemplo acá vemos que hay 30 especies que la mayoría de las especies tienen una tasa de crecimiento entre 0.1 y 0.3 y hay menos especies que tienen mayores tasas poblacional y menos que tienen menores tasas de crecimiento las barras verdes indican las especies que sabemos que hoy en día tienen un manejo sustentable es decir que esas especies son marinas y están siendo explotadas de manera que no corre riesgo su permanencia en el tiempo y lo que vemos es que todas las especies que tienen que todas las especies que tienen explotación sustentable tienen una tasa máxima de crecimiento poblacional que es mayor a 0.1 eso indica que como todas las rayas de agua dulce son mayores de 0.1 es muy probable que la explotación sustentable de estas especies sea posible es posible pero hay que tener muchísimo cuidado ¿por qué? porque tienen una porque las rayas de agua dulce tienen una distribución geográfica mucho más acotada que la mayoría de los condritos marinos que todos los condritos marinos diría yo entonces un pequeño un error ahí hace que tal vez una especie completa la podamos perder o que se disminuya drásticamente y además es muy necesario el manejo estricto y la regulación de cada una de las pesquerías sobre estas rayas por ejemplo en el ambiente marino sabemos que hay especies que tienen una alta productividad mayor por ejemplo a 0.6 y que sin embargo son explotadas de manera que no hay sustentables y que están disminuyendo porque básicamente le falta regulación y le falta manejo a esas pesquerías lo mismo puede ocurrir en la raya agua dulce lo que sería más grave por la baja digamos el pequeño rango geográfico que tienen cada una de estas especies el otro grupo con el que comparamos las rayas fueron los yacarés ¿por qué con los yacarés? con los yacarés porque es un grupo que comparten el hábitat con las rayas y además tienen una historia de sobreexplotación durante todo el siglo XX en el siglo XX la mayoría de las poblaciones de yacarés fueron disminuidas drásticamente por la explotación por los cueros y algunas de esas especies luego cuando se detuvo esa explotación algunas especies se recuperaron mientras que otras no entonces nos pueden dar un indicador de hasta dónde es posible la explotación de una población comparando la productividad de los yacarés con la de las rayas y lo que vimos es que en general los yacarés tienen productividades más altas que la de la mayoría de las rayas eso indica que las rayas son menos productivas que los yacarés y que si los yacarés fueron puestos en peligro por un que son especies más productivas que las rayas por la explotación es muy probable que si se decide explotar drásticamente a cualquiera de estas especies sufran todavía más que lo que sufrió en los yacarés es decir que la disminución sea todavía más drástica y que la recuperación sea todavía más lenta que lo que hay en algunas especies de yacarés finalmente lo que vemos acá es que además la botamotrigo en fractura es bastante menos que es esta especie acá es bastante menos productiva que la botamotrigo en motoro que está acá lo que en parte nos explicaría por qué botamotrigo en brachura disminuye en el Paraná medio y botamotrigo en motoro no además hay que tener en cuenta que los pescadores en general prefieren a brachura que a motoro pero más allá de eso son todos son todos rasgos que pueden sumarse y que explican el patrón de disminución de brachura y no de motoro en el Paraná bien actualmente lo que estamos haciendo es básicamente tratar de conocer la historia de vida y la ecología de estas rayas en nuestro sistema para justamente promover el manejo sustentable de estos recursos lo que hacemos básicamente es muestrear las capturas de los pescadores acá lo vemos a Pablo justamente y a Patricio muestreando las capturas de un pescador acá en la Laguna Setúbal luego hacemos una disección y extraemos datos de reproducción esta foto es de un útero de una las rayas todos los conductos tienen dos úteros todas las hembras acá lo que vemos son esas vellosidades que producen esa secreción lipídica que alimenta los embriones en este caso es una hembra que no tenía embriones y es una hembra adulta porque esas vellosidades solamente están presentes en las hembras adultas y no en los juveniles y también tomamos datos de ecología trófica para ver cuál es el rol ecológico de las rayas en el ecosistema del río acá lo que vemos es una vieja que estaba intacta en el estómago de una fotometría un brachyura grande y también tomamos muestras de vértebras las muestras de vértebras nos sirven para conocer la edad esta es una muestra de un ejemplar de fotometría de un brachyura de 84 centímetros de ancho de disco todavía juvenil una hembra todavía juvenil y le contamos entre 16 y 17 anillos lo que implica que si comprobamos que los anillos son anuales y todo esa hembra tendría una edad de 16 o 17 años y todavía no se había reproducido es un solo dato ese todavía estamos juntando tenemos más vértebras estamos procesando la información para seguir para lograr una estimación correcta de la edad de modulés pero aparentemente nos indica que efectivamente el fotometría un brachyura es una especie longeva y de lenta maduración lo que requiere un manejo más específico y finalmente ya para terminar el otro la otra la otra arista en la que estamos trabajando es la delimitación de especies la parte taxonómica lo que vemos es que hay usamos datos morfológicos por ejemplo estos son los esqueletos de los claspers de las seis especies de raya presentes en Argentina y usamos la comparación de los distintos elementos cartilaginosos del esqueleto nos permite identificar a las distintas especies también usamos los dentículos dérmicos estos son los de motoro que parecen solcitos y estos son los de brachyura que son como bonitos que son completamente distintos cada especie normalmente tiene distintos distintas formas de dentículos dérmicos que son lo que es lo que cubre la piel también usamos la estructura de la boca por ejemplo se pueden identificar especies a través de la presencia o no de este surco un surco labial este botamotrigo amandai que tiene que tiene el surco y también usamos datos de ADN donde vemos que estos son datos preliminares donde vemos que por ejemplo botamotrigo en brachyura se separa muy fácilmente botamotrigo motoro también y donde hay una mezcla de amandai falmeri y ahora también sabemos que está Istrix y Schumacher y también se mezclan o sea que hay que prestar mucha atención acá porque probablemente haya problemas de validez de especies haya especies que son sinónimos o directamente haya otros problemas otras cuestiones biológicas como por ejemplo hibridación y otros factores que hacen que las especies no se distinguen del todo bien todo esto que les conté todo esto que estamos trabajando no lo hago yo solo somos muchas personas trabajando acá mi compañero Pablo para empezar con él y mis otros compañeros de Linali de Almiro Borzón y Más Patricio Olvarenga Esteban Creos Martín Vásquez Danilo de Monte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe Andrés Pautazo del Museo Medino que nos de acá de Santa Fe que nos nos permiten acceso a muestras por ejemplo Francisco Alonso del Acuario de Orión Paraná de Rosario Leandro Balboni Sabina Llamas de Jorge Eliota y Julia Martignan de la Dirección Nacional de Testa Continental de Buenos Aires que colaboran de una manera valiosísima con nosotros porque nos facilitan muestras de las campañas y con ellos trabajamos en conjunto analizando los datos de abundancia de las rayas por ejemplo Facundo Vargas de la Dirección de Áreas Protegidas y Fauna de Chaco que es la única persona del mundo creo yo que ha ido al bautismo de su sobrino con un embalde con una raya nada más que para acercarme lo vi Tomás Maistegui de LILPLA del Instituto de Biología de La Plata que nos ha conseguido también nos ha facilitado algunas muestras Agustín Solari Victoria Añazo y Facundo Luque el equipo de mostreo de Puerto Iguazú en visiones y Santiago Barbini Ezequielma Bragaña y Juan Martín de Astarloa del Instituto de Investigaciones de Marinas y Costeras de Mar del Plata que con ellos trabajamos con Santiago trabajamos en la parte de edad con Ezequiel y con Juan Martín en la parte de taxonomía y a todos ellos muchísimas gracias son fundamentales y también muchísimas gracias a ustedes por su atención y quedo disponible para cualquier pregunta que tengan muchas gracias gracias bueno Luis que te han seguido atentamente creo que ha quedado todo muy muy claro bueno te han seguido muy atentamente se mantuvo la audiencia durante toda la charla así que bueno felicitaciones por la charla un montón de información expuesta muy muy claramente y bueno te agradecemos enormemente por todo el trabajo y todo el esfuerzo por exponer esto claramente y que quede para una audiencia bien amplia de estos peces que son tan tan enigmáticos en cuanto a su forma en cuanto a su biología y tan pocos conocidos ¿no? vos en una de las conversaciones nos decías que cuando empezaste a trabajar en Iguazú la última publicación que se había hecho en Argentina de estos peces era del año 1976 el último en publicar había sido Mariano Castex también una gran personalidad que contribuyó en la un tiempo breve pero muy intenso a la a la ideología nacional y fue uno de los que promovió el estudio de las rayas justamente Castex era un médico y empezó a preocuparse por las rayas por las picaduras que que sufría la gente hizo los primeros unos estudios bastante pioneros sobre el veneno de las rayas y bueno aquí estamos la verdad que es es un placer y una gran satisfacción que desde desde el instituto también se estén reflotando estos estudios y bueno con muy buena intensidad y con con la fuerza que te caracteriza bueno nos saludaba bueno Patricio Alvarenga al Patricio de la charla Tomás Facundo Acuña González Tomás Francisco nos saludas desde La Plata y bueno Diego Lucifora mi hermano saludas tu hermano y mi sobrina así que tenés un público también de una edad amplia porque también te estaba viendo tu ahijada che que grande Pablo bueno un beso bueno bárbaro ahí cuando comentaba sobre el tema de las picaduras de rayas nos decían bueno que a esta persona le picó una vez y bueno efectivamente no se lo decía a nadie bueno es bastante reconocido el tremendo dolor que causan estas picaduras si esto es un tema bueno como ibas a decir no 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 que yo vengo invicto con las picaduras pero si es que es un un drama y es un es un real problema en algunas regiones un problema sanitario donde hay mucha abundancia bien si si de charlas con los pescadores siempre nos cuentan que han tenido cada uno una experiencia y la verdad que ahí hay un poco un vacío sobre la la atención de los primeros auxilios y hay una poca difusión de de esto la verdad que hemos visto al menos personalmente he visto casos realmente de mucho sufrimiento de muchos problemas gente que ha ha experimentado infecciones bastante severas básicamente por no por no recibir los cuidados adecuados creo que ahí hay un trabajo importante para hacer bueno básicamente esto que comentabas de la hialuronidasa gente por ahí no no cuando recibe los primeros auxilios no se limpia bien adecuadamente la herida y este este veneno y el mucus acompañante bueno que genera como un un caso grave de una una necrosis importante a pesar de que le dan antibióticos le dan desinfect digamos desinfect desinfectan la zona no lo hacen adecuadamente es muy importante lavar muy bien la herida a quien sufra una una un accidente ellos siempre los que cuentan los pescadores que lo solucionan cuando limpian muy bien quizá con jeringas dentro de la herida para que se libere toda todo el mucus que queda atrapado en la zona y bueno eso es muy importante porque queda ahí adentro de la herida y sigue causando durante varios días problemas es importante como básicamente además hay que tener en cuenta además el trauma el trauma físico el trauma mecánico que es la digamos como una puñalada digamos entonces hay que tener en cuenta si hay que hay que tener cuidado de ver si no se dañó por ejemplo un vaso sanguíneo importante ese tipo o un tendón porque muchas picaduras en la zona del tobillo por ejemplo entonces eso una vez que más o menos estamos seguros que eso no pasó porque si pasa eso hay que ir a una urgencia a una clínica o a un hospital si eso no pasó lo mejor que uno puede hacer es como primer auxilio es poner la zona afectada en el agua más caliente que la persona pueda soportar o sea sin producir quemadura porque si no es peor remedio que la enfermedad sino el agua caliente lo más caliente posible que se pueda soportar sin quemarse porque el agua caliente degrada justamente las distintas proteínas del veneno y eso ayuda a que no a que no se propague más el veneno que no se pase eso pero en general siempre conviene ir a un hospital que lo vea un médico por el tema de las infecciones eso es es un es re típico de estas de estas picaduras que se infectan no te escucho Pablo está silenciado me parece me escuchan a mí ahí está ahí está perfecto no estoy no soy muy rápido con estas cosas estoy aprendiendo bueno ahí mostraba el comentario de Martín Monte que es parasitólogo también del grupo de peces argentinos mandando un saludo a Martín nos dice bueno que se conectó un poco tarde y que pregunta si estamos trabajando con parásitos de raya Luis bueno nosotros en particular no somos parasitólogos no estamos trabajando con eso pero sí por ejemplo la persona la persona que con quien he hablado establecido contacto es con Juan Timi el grupo de Parasitología de Mar del Plata Juan está de hecho intentó mostrar parte de las rayas que nosotros teníamos guardadas por unos parásitos específicos y no como están las tenemos formalizadas no logró sacar eso el problema que tenemos es que no tenemos mucho acceso al material inmediatamente fresco generalmente eso es un problema para los parasitólogos pero cuando tenemos ahora por ejemplo que estamos empezando a tener más acceso justamente a muestras más frescas de los pescadores capaz que podemos empezar a pensar en algo de eso pero más vale que es un tema re importante y muy interesante vos habías recibido un contacto de una persona que estaba trabajando que estaba interesada justamente cuando fue el periodo de hipoxia en 2018 una persona de la UBA sí yo creo creo recordar creo que era Verónica Ivanov que falleció bien pero sí ella estaba interesada en muestrar justamente durante estas mortandades masivas que había muestrar las rayas para obtener parásitos sí bien no sabemos bien en qué fue de eso bien nos saluda acá también Julia Marinián gracias Julia te felicita por la charla bueno también acá Let's Talk More Fishing excelente muchas gracias bueno Adriana Mirón muy interesante Luis Fernanda Rocha bueno todas las preguntas voy mostrando los comentarios todas las preguntas que quieran hacer bienvenido tu mamá felicita gracias más muy bien toda la familia presente buenísimo un acompañamiento el sábado a la tarde a la distancia con excelente información siempre una excelente palestra Fernando dice acá Nikitos con la picadura se lo calma con agua caliente confirmando lo que 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 se trata de naturalizar la proteína con la temperatura bueno si si claro el veneno es una proteína termolábil entonces es una una mezcla de proteínas hay muchas proteínas claro bien pero si es así bien acá nos dicen si 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 las rayas potomotricos motor cuando puede vivir en cautiverio en óptimas condiciones de espacio de alimentación no bueno no es una no tengo una respuesta para eso pero tal vez la gente de uno de los acuarios te lo pueda contestar la gente yo sé que en tema y quen por ejemplo han tenido rayas tienen rayas en cautiverio y en el acuario río para nada en rosario también este en general no no hay estimaciones de la edad hay una estimación de la edad de motoro justamente pero es muy antigua de 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 pero era les daba por ejemplo una no era o sea es bastante antiguo ese trabajo y es no 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 tiene no tiene un gran tamaño muestral y eso le daba una edad de madurez creo de alrededor de dos o tres años y no recuerdo la longevidad que si daba algún dato de longevidad te la debo esa pero pero supongo que varios años seguro si debe ser una especie no de las más longevas pero seguramente varios años bien bárbaro fernando bueno nos comenta algo sobre lo que hacen los pescadores al recibir las picaduras que se juntan con barro o arcilla caliente esto bueno es una práctica local pero bueno siempre hay que tener en cuenta esto de la asistencia médica de desinfectar bien la zona y lavar muy bien antes de aplicar esas medidas más local no me pondría barro en una herida pero no no parece no parece lo más razonable sugiero tratar de buscar ayuda médica atención médica seguimos bien susana pregunta susana rodas dice cuáles son las especies sospechosas que son sinónimos juniors y cuáles serían los nombres seniors de las mismas bueno hay hay todo por ejemplo epotamotrigon falnery amandae y probablemente pantanense y yo pantanense nunca la vimos no tenemos muestra de acá de argentina pero amandae y falnery tienen muchas similitudes entran dentro del mismo grupo con istrix que habría que ver hay que analizarlas muy detalladamente estamos en eso en el caso de que sean sinónimos por ejemplo amandae va a ser sinónimo junior porque es la de más reciente descripción falnery sería el nombre el nombre prioritario y y si y si ese y si además pasa que istrix también que parece menos probable pero si istrix también es parte de ese mismo de esa misma especie el nombre el nombre original sería istrix que es la más antigua el nombre seño pero eso estoy hablando muy así en el aire digamos hay que hay que seguir trabajando y seguir comparando porque es hay recientemente se publicó una una filogenia de las rayas que realmente es un laburo bárbaro un trabajo muy muy importante que que da un marco filogenético a toda la cuestión taxonómica que es realmente complicada y justamente una de las cosas que concluyen es esto que es lo mismo que vemos nosotros que se les mezclan se les mezcla a falnery con el mandaje con istrix y con pantanensi pero no eso no es lo único el problema que hay es que todas las rayas se mezclan se mezclan en todos lados hay la mayor parte del grupo del género potamotrigon por ejemplo potamotrigon motor que es la de más amplia distribución las rayas de potamotrigon de un por ejemplo por decir por decir x la potamotrigon motor del río madeira o de una fluente del río madeira se mezclan están más son más están más emparentadas con potamotrigon orbiñil por ejemplo de ese mismo río que con las potamotrigon motor de la cuenca del plata y eso pasa en todo a lo largo de toda la cuenca el potamotrigon motor es una especie de rompecabezas no sabemos si eso es realmente un proceso biológico por ejemplo de especiación y después que se vuelven a juntar y que no se llegan a dividir del todo o hibridación o realmente pasa que están mal diagnosticadas las especies uno las ve morfológicamente y hay caracteres que son distintos el problema es que muchas veces cuando la la identificación de las especies está basada solamente en la coloración la coloración es sumamente variable y cuando pasa eso es cuando ahí tenemos un problema Bueno, Bárbaro acá Martín Montes bueno te agradece y te cuenta esto de que con Natalia Redondo que está quedó a cargo del laboratorio de Ivanov es especialista en Cestodes hay gente interesada en empezar con este tema así que bueno pronto te contactaremos así que bueno Bárbaro Bueno, dale buenísimo muchas gracias Excelente bueno tendrás el contacto ahí de Luis bueno otro acá dice tengo una foto de una raya que pesqué en el Paraná y que tiene un patrón que no coincide con el típico de ninguna especie si hay algún lugar donde preguntar sobre esta captura me imagino que querrás saber la identificación el lugar es acá bueno querés que podés enviarle el mail no sé si Luis si ponelo vos vos que tenés acceso al chat si querés poner el mail mío pero sí mandaron la foto obviamente es interesante yo como les decía en la charla las fotos que mostré y la idea de la identificación está basada en los digamos si la distribución de digamos de caracteres es normal así yo les hablaba de medio hay mucha variación hay mucho muchos los individuos que son intermedios tenemos fotos increíbles de individuos que voy a decir eso no es de ninguna especie y que digamos son muy divergentes no me extraña que pase eso con algún individuo y bueno aquellos que tienen fotos o que han capturado a un individuo y los tienen para nosotros es valiosísimo poder acceder a ellos para trabajar justamente para trabajar en la identificación de especies bueno bárbaro ahí estoy accediendo al ahí publico el email la dirección de email de Luis por contacto muchas gracias bueno bueno bárbaro hay algunos comentarios más ya los estoy leyendo bueno Martín Vázquez del laboratorio también de 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 bueno bueno todos los mapas esos que mostraba con los puntos de distribución de todas las especies de Sudamérica es trabajo de Martín Martín está trabajando en el laboratorio está haciendo estamos haciendo un análisis biogeográfico macroecológico de la distribución de todas las potamotrigónidos para para ver para digamos justamente por este tema de que la distribución de las especies es mucho más restringida en estas especies que en los marinos entonces eso es importante con énfasis en la conservación estamos haciendo análisis espacial de la distribución de especies Martín justamente es el encargado de esos análisis excelente bueno un trabajo sobre biogeografía de rayas que veremos imagino en los próximos meses aparecerá hay un trabajo muy interesante publicado hace poco sobre biogeografía histórica es decir a partir de la filogenia se digamos se infieren los patrones de cómo se fueron dispersando las rayas desde su lugar original que era la parte la cuna digamos de las rayas y desde ahí se fueron dispersando por todo el continente hay un trabajo muy interesante muy reciente que justamente explica eso y es una cuestión con la que nosotros no nos metemos no trabajamos porque no tenemos esos datos de filogenia y todas esas cosas que son necesarias para ese tipo de trabajo pero es interesantísimo para ver la historia evolutiva del grupo y cómo se fueron expandiendo su distribución por casi todo el continente por la parte tropical y subtropical del continente excelente bueno acá Fernando Chukipiondo te dice bueno pregunta cómo se puede contactar con vos así le dejamos ahí el email tuyo bueno está en mail sí gracias y finalmente finalmente Martín Montes agradece a todos dice que va a ver la charla más más adelante que seguro lo va a molestar a Agustín Solaris alias Oviano sí está bien sí podés escribirle a Agustín y yo con Agustín tengo relación seguido Agustín es del grupo de muestreo de Iguazú así que sí no hay problema hablá con él nomás bueno bárbaro Luis bueno yo te quería por ahí preguntar esto que comentaste vos sobre bueno sobre el estado de conservación de las rayas de las fotomotrigos bueno son bienvenidas también cualquier consulta que quieran hacer dejen preguntas comentarios todavía estamos en tiempo vamos a seguir unos minutitos más charlando con Luis yo lo que te quería consultar es con los datos sobre estado de conservación tendencias poblacionales qué medidas sugerís que se podrían tomar dado la vulnerabilidad y la susceptibilidad de estas especies y bueno la situación de pesca en la cuenca del plata y quizá algo extensivo a Sudamérica bueno vos estuviste viendo el tema del acuarismo de la explotación de neonatos también como como un posible una posible actividad medianamente sostenible y bueno comentanos un poquito sobre eso cuáles son tus opiniones que sugerís bueno digamos es un es un universo es muy complejo porque las explotaciones son muy variadas según el lugar y según el tipo de explotación que haya por ejemplo no es lo mismo la pesca para acuarismo que la pesca para consumo la pesca para acuarismo básicamente lo que lo que quiere lo que quiere el pescador es es ejemplar más chiquito posible y lo más sano posible para poder venderlo vivo en esos casos hay la estrategia hay estrategias que permiten hacer sustentable la explotación si se explota exclusivamente a un grupo de individuos muy juveniles pero se deja intacta al resto de la población eso se puede lograr lo que sí se requiere justamente los límites que se debe poner y mucha regulación para mucha regulación justamente para para que no se pasen esos límites mucho 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 control y el manejo tiene que ser seguir eso tiene que ser seguido tiene que ser seguido en el tiempo para que para que para que para que a medida que pasa el tiempo por ejemplo si hay cambios ambientales muy drásticos eso por el lado del acuarismo en el caso de las especies que se pescan para consumo como pasa acá ahí hay que hacer hay que poner todas las fichas en en conseguir datos de la biología de esos de esas especies para poder lograr para poder realizar una estimación de cuánto puedo pescar digamos si yo conozco la dinámica poblacional de la especie puedo conocer cuánto puedo afectar esa dinámica para saber hasta dónde puedo pescar hasta dónde no puedo saber si debo pescar solamente a los más grandes a partir de qué tamaño a partir de qué edad en qué lugares de acuerdo a los lugares donde se agrupan los distintos estadios de vida todo eso no se puede hacer pero requiere en controlar que las las decidan para basados en esos datos se cumplan porque si no si quedan solamente en una cuestión de papel tampoco tampoco sirve y eso las pesquerías de con rípteos exitosas en el sentido de que son sustentables en otros lugares del mundo tienen eso tienen mucha investigación y mucho control para que la decisión que se toman en base a los datos se cumplan eso en Australia uno de los países que mejor tiene que en las pesquisas querías mucho en el control para esas reglamentaciones y lo mismo pasa en eso excelente Luis bueno Susana Rodas agradece la respuesta sobre las especies dudosas y las sinonimias bueno Roberto Reis desde Brasil que comenta muy interesante muchas gracias y bueno acá no Roberto Scarlato dice bueno como afectan las escuchas Luis ah bien si si lo saludaba Roberto del INIDEP de Mar del Plano bien dice como afectan las rayas a las rayas de agua dulce la construcción de represas en los cauces en las que habita bueno es una pregunta interesante porque en general las represas hay especies que provocan digamos le provocan un perjuicio digamos a la poblacional en el caso de por ejemplo como contaba hoy el amigo desde Encarnación en la represa de Yacyretá hay infinidad de especies de potamotrigo de potamotrigo motoro por ejemplo hay muchas rayas evidentemente la construcción de la represa ha favorecido a esa especie le ha hecho le ha generado un ambiente en el que la especie anda muy bien pero por ejemplo aparentemente había algunos registros anteriores de por ejemplo de potamotrigo en Encarnación justamente y me parece que hoy en el día es un poco abundante porque la represa impide el movimiento por ejemplo de todas las especies que han invadido el Alto Paraná a través de Itaipú Braquiura no ha podido pasar es una las especies que normalmente necesitan del cauce principal Braquiura nosotros suponemos hipotetizamos que en base a lo que se sabe que potamotrigo en Braquiura en el invierno se va o hacia el cauce principal o incluso puede emigrarse un poco más al norte no lo sabemos son las dos hipotetas y que pero seguramente el cauce principal y en otros y si si pasa eso es probable que un perjuicio bastante importante en río Shinbú si en río Shinbú ha generado un daño muy grande ahí es endémica por el potamotrigo Leopold por ejemplo y es aparentemente ha sido afectada por esa pero por ejemplo para cerrar el potamotrigo Braquiura necesita de ríos generalmente de ríos libres de ríos de caudal y una represa es por suerte en la mayor parte de su distribución no hay represa ni en el Paraná Medio ni en el río Paraguay pero por ejemplo una situación como la que ocurre en el alto río Paraná donde hay una cadena de represas sería sería terrible para una especie como el potamotrigo Braquila no sé si Pablo estás me parece que te fuiste ahí volvió el audio un poco entrecortado y minimicé mi cámara para la conexión bueno Bárbaro mira Norberto acá te saluda bueno dice hola Luis y te hace otra pregunta dice si hay disposiciones de manejo de la captura de alguna de estas especies si hay alguna normativa en la pesca de las rayas y cuál es la autoridad de aplicación en cada caso bueno ese es un tema más de manejo digamos en general en lo que yo sé gracias a Julia que me desasnó hace un tiempo es que por ejemplo el único el único límite que existe para las rayas en Argentina es una disposición de la provincia de Corrientes y la provincia de Santa Fe que le ponen un límite máximo a la un límite mínimo perdón a las capturas tiene que ser creo en una provincia es de 80 centímetros para arriba en otras de 70 no me acuerdo cuál es cuál pero es una habría que ver pero es hay un límite una talla mínima de captura y esto para la pesca deportiva y se permite creo que una raya de ese tamaño por embarcación eso es todo lo que hay lo que por lo menos que yo conozca en cuanto a la pesca así artesanal comercial no hay que yo sepa no hay no hay límites ahí está hay timers en julia corrientes 80 y Santa Fe 70 gracias y como es que yo sepa para la pesca artesanal o comercial no hay no hay límites y lo que sí es cierto es que bueno la autoridad de aplicación es cada provincia en el caso de los recursos del río de agua dulce son de jurisdicción provincial y por otro lado lo que sí es cierto es que hay una serie de especies al nivel internacional digamos hay una serie de especies de potamotricornios que están incluidos en CITE en uno de los apéndices de CITE creo que es en el 3 y lo que eso lo que significa es que para la exportación se necesita tener un permiso que dice que la especie fue extraída sin digamos cumpliendo con la reglamentación y sin poner en peligro a la sustentabilidad lo que es es básicamente un papeleo hay las especies que se incluyeron son las especies de algunas especies de Colombia y de Brasil pero no del resto no del resto de los países y lo que ocurre muchas veces es que se pasan por ejemplo se pasan especies de Brasil y se exportan desde Perú donde en Perú no hay ningún tipo de restricción entonces es bastante o de Colombia se pasan a Perú es bastante bastante laxo en ese sentido pero acá en Argentina que yo sepa son esas que conté no sé si vos sabés alguna Pablo perfecto no no está bien solamente eso yo hasta hace un tiempo estaba convencido de que no había ninguna normativa pero bueno hasta que Julia nos comentó esto de medidas mínimas no 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 conozco ninguna otra de ninguna otra provincia bueno Bárbaro finalmente acá Norberto pregunta si hay áreas conocidas de cría de estas especies imagino que debe ser reproducción en ambientes naturales sí bueno no sabemos que en general las crías suelen estar en los ambientes de la llanura de inundación lagunas conectadas poco profundas y que se da en los en los en los en los meses de primavera sobre todo los de verano pero no no hemos identificado ninguna zona en específica es una de las cosas que tenemos que tenemos que hacer todavía no logramos identificar áreas específicas pero sí sabemos que las áreas de la llanura de inundación son las áreas donde se reproduz donde se genera donde ocurre la aparición y donde los neonatos pasan el primer tiempo de vida bien de los pescadores que conocemos por lo menos hay pescadores de cauce que las capturan en los cauce principales y hay otro fundamentalmente que es quizá la parte donde es más efectiva la pesca donde hay más volumen de pesca es en los ambientes de llanura inundación bueno acá tenemos registros en la zona de montevera que es al norte de la laguna Setúba sitios así muy lejanamente conectados con el cauce principal lo mismo en la zona de la laguna de Coronda también aguas abajo de la laguna de Coronda hay gente que va a pescar ahí y las ubican en esos sitios generalmente en las grandes lagunas de acá en el Paraná tenemos lagunas que tienen miles de hectáreas de tamaño y en los sitios de conexión de estas lagunas con los arroyos es ahí donde suelen poner espineles y son normalmente conocidos como rayeros son espineles con anzuelos muy grandes les ponen espineles con un líder de poliéster con un hilo muy resistente atados a bolsas de bolsas de cereal llenas de tierra y eso arriba tiene dos bidones de 20 litros que usan de boya y las rayas cuando quedan enganchadas luchan con ese espinel lo mueven lo corren pero no pueden hacer vamos a decir no pueden tener nada firme se terminan agotándose y las pescan ahí es una tarea muy laboriosa tienen para sacarlas del agua usan unos bicheros que son unos ganchos de acero muy fuerte y bueno conocemos varios pescadores que han han sufrido problemas de columna al levantar las rayas porque tienen unos movimientos muy violentos al pescarlas son animales de más de 100 kilos así que generalmente los pescadores de rayas son gente joven porque es una tarea tremendamente que requiere mucha fuerza así que es tremendo iba a decir Luis no eso que es una tarea exigente físicamente sí 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 bueno y lo que tratan siempre es de no de no amarrar los espineles a la costa porque bueno cuando se afirman con algo generalmente dicen los pescadores que pueden llegar a cortar el anzuelo enderezar el anzuelo así que bueno son animales con una fuerza increíble bien finalmente bueno acá Julia justamente nos confirma nuestra opinión dice todos pensamos que no había costó conseguir el dato bien Julia hizo un trabajo excelente para compilar toda la normativa pesquera que es una publicación ahí que está en la página del ministerio así que es fantástico el trabajo que han hecho y que la verdad que es muy interesante un primer paso para poder tratar de unificar y coordinar la normativa pesquera que hay a nivel de provincias que comparten la cuenca del plata acá en Argentina bueno finalmente Norberto Scarlato pregunta dice ¿se conoce la fecundidad de las distintas especies? vos sabés que es todo un tema ese justamente estuvimos buscando datos en algunos casos conocemos el límite superior por ejemplo potamotrigo en braquiura es una de las más fecundas que ha tenido camada no hay muchos datos lo que estamos hablando son datos anecdóticos en primer lugar eso la mayor parte de los datos biológicos de toda la raya de agua dulce provienen de datos anecdóticos en general no de una investigación enfocada para estimar un parámetro sino van a son que una vez vi una raya que tenía tantos en ese caso por ejemplo potamotrigo en braquiura llega a tener hasta 19 la camada que se ha contado que una de las pocas que hay 19 19 crías en general está relacionado con el tamaño corporal las especies más chicas tienen menos las más chiquititas tienen por ahí 4 o 5 o 2 o 3 no más que eso como máximo el problema está en el número mínimo porque estas rayas si bien todos los concriptios tienden a cuando se las captura y las hembras están preñadas tienden a abortar la camada digamos en estas rayas eso es está potenciado digamos entonces es muy es muy improbable tener el dato de una camada completa cuando las capturaron y vos las vas a ver si estaba preñada generalmente va a salir una parte de la camada que tenía y entonces hay muchos datos de camadas de estos datos anecdóticos con un embrio pero eso es muy probablemente porque hay por el tema de los abortos que hay mucho aborto espontáneo durante la captura y queda uno solo entonces esa gran cantidad de datos con un solo embrión probablemente no sea real pero es todo un tema de la fecundidad con estos animales hay que trabajar específicamente para ir a buscar ese dato y como digo no solamente con la fecundidad sino con la mayor parte de los datos biológicos de esta especie casi todos son hay algunas investigaciones algunos lugares donde se ha hecho investigación y se ha ido a ver a tratar de ver por ejemplo la biología reproductiva y la edad de una o dos especies pero son contados con los de una mano en la mayor parte de los casos es todo muy anecdótico si, si hemos visto que realmente no solo embriones abortan sino también ovocitos en el periodo temprano de desarrollo así que no hay no hay momento quizá de ubicarlas con la fecundidad completa con digamos con la camada en maduración y que no haya riesgo de aborto así que sobre todo por la lucha que requiere sacar estos ejemplares del agua siempre durante ese momento de estrés tremendo que tienen estos ejemplares grandes de braquiura siempre no sabemos cuánto puede llegar a perder en el camino pero siempre abortan y es lo que nos comentan también los pescadores al momento de sacarla al momento de manipularla en la en la en la lancha misma y bueno y después continúan perdiendo ovocitos y embriones bueno bárbaro acá con respecto a lo que comentábamos hoy bueno Julia reconoce el trabajo de Carlos Fuentes sobre la compilación de las de la armativa pesquera argentina así bueno le mandamos un saludo un abrazo a Carlos gran trabajo gran trabajo bárbaro y bueno Norberto otra pregunta dice la normativa de tallas mínimas provinciales se ajusta a las tallas de primera madurez u otra consideración no no porque es un porque en las normativas esas se habla de rayas de rayas y se incluyen a todas las especies y digamos por ejemplo esa esa talla de 70 y 80 normalmente está cerca está cerca del límite máximo de por ejemplo de motoro de 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 está muy cerca del límite máximo pero o sea al mismo tiempo no llega a ser la talla lo que más o menos por los datos que tenemos todavía estamos trabajando en eso pero no llega a ser la talla de primera madurez de las hembras de la quibra o sea que es un límite bastante arbitral bien bárbaro o sea un tema un punto interesantísimo a modificar porque sobre todo diferenciar la normativa para las distintas especies por lo menos en oceladas y no oceladas y bueno apuntar a eso ahora están en curso unos trabajos sobre edad y crecimiento de braquiura que saldrán también de acá un tiempo y yo creo que van a van a ayudar a a dilucidar ahí el tema de la madurez y la edad en esta especie y en las otras especies que que también tienen tamaños menores a braquiura bueno ahí estamos creo que con todos los comentarios no sé si alguien quiere hacer una pregunta bueno Norberto gracias por las preguntas la verdad que es muy muy puntual es muy interesante y esto anima un poco la la conversación y y bueno comentar cosas que por ahí no quedan en la presentación y son muy muy interesantes para la gente un abrazo a Norberto una 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 persona no sé cuánto idioma habla Norberto debe ser una de las personas más polígota que tú conozco un montón seguro abrazo bueno muy bien cuántas cuántas cosas bueno finalmente si un manda buenos saludos y creo que estamos así que bueno nuevamente te agradecemos Luis por toda la información que nos diste por la respuesta que ha respondido le mandamos un saludo enorme a bueno a Felipe Alonso que no 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 comenté justamente el porqué de mi de mi presencia acá bueno Felipe está ahí con su con su hijita a punto de nacer y bueno se tomó un fin de semana en Salta está en Payogasta así que bueno le mandamos un saludo enorme un saludo a Felipe a Felipe así que bueno le agradecemos también reconocer lo bueno de este espacio y lo interesante y bueno que esto quede estamos viendo el número de visitas en las charlas que es altísimo así que tienen un interés bárbaro así que bueno entendemos que un sábado a la tarde por ahí es un poco difícil de sentarse a ver una charla sobre todo cuando el día está tan lindo ¿no? pero vemos que después después de las presentaciones tienen muchísimas visualizaciones así que genial un gran emprendimiento esto de las charlas y bueno acá Norberto te aclara dice que habla solamente 5 idiomas 5 grande bueno un abrazo para todos y bueno nos vemos nos vemos la próxima semana va a haber más charlas ahora iba iba a ver acá qué qué charlas se venían nos habían hecho un inventario a ver ah no perdón disculpen que estoy con la agenda para los que aún están acá presentes vamos comentando las charlas que se vienen a ver si las tengo por acá ahí va el sábado perdón acá ahora el bien el miércoles 22 de septiembre tenemos la charla de cascarudos corridoras y otras hierbas los calíptides su biología y las especies de Argentina con Felipe Alonso y Luis Tenkat después el miércoles 29 de septiembre vamos a tener cri y reproducción del acuario de geofagos una especie exótica invasora por Marcelo Fernández y bueno y el miércoles 6 de octubre de parte de Juan Marcos Mirández muchos peces y todos son mojarras así que bueno tenemos una agenda completa miércoles desde ahora en adelante van a estar los miércoles así que bueno los esperamos y bueno un abrazo para todos bueno Luis bueno muchas gracias ha sido un placer y genial la iniciativa de Pese de Argentinos esta charla es tan bárbara muchas gracias saludos a todos saludos nos vemos Pablo